Música Bien sabes Josefina que al conocer tu imagen Juré amarte siempre con todo el corazón Quien me hayas cautivado desde aquel instante Que tu preciosa boca apresionó a mi amor Que son tus ojos negros dos faros matendinos Alumbran mi camino por tu bien has de saber Y ser un mañanero con rayos diamantinos Alumbran con fulgores con bello amanecer Bella mujercita amada como quisiera besar Esa es tu boca de miel que es un rico contanar Y ese es tu negro lunar que tienes en la mejilla Que es una maravilla me embelezo al contemplar Música Tus rostros son rosados cual pétalo de rosa Le da un encanto vivo a tu magico lunar Y tu amable sonrisa mi limpa soberana Es bálsamo que cura a mi pena sin cesar Y era Dios que mañana de corazón unido Forma nuestro destino con mucha felicidad Entonces no se opina yo he de cantar tus manos Mis más bellas estrojas por toda la eternidad Bella mujercita amada como quisiera besar Esa es tu boca de miel que es un rico contanar Y ese es tu negro lunar que tienes en la mejilla Es una maravilla me embelezo al contemplar Música 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 Música